Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo habéis dormido? ¿Pero qué de luz? Pues yo no he dormido bien. He dormido fatal porque se me estropeó el aire acondicionado, se nos estropeó anoche. Echamos a la luz, ¿vale? Y saltaba, saltaba a la luz. El caso es que saltaba solamente la luz del salón, ¿no? Lo de mano, la cocina y todo, funcionando. Bueno, eso. Y después, cuando se quedaba ahí, en vez de echar aire, echar aire caliente. Vamos, que una noche sin aire acondicionado, fatal, con estos calores que hace, que fíjate cómo son las cosas. Antes, en la época de nuestros abuelos, bisabuelos y eso, no había aire acondicionado y seguramente que hacía mucho calor y no hacía falta aire acondicionado. Ellos tendrían su forma pasando calor y ya está. Y fíjate cómo es la vida, ya que ahora estamos acostumbrados a tener aire acondicionado, muchas comodidades, y ahora, pues, ¿qué es lo que pasa? Que como estamos acostumbrados a lo bueno, pues a lo malo, pues, cuesta uno acostumbrarse. De lo malo a lo bueno, pasamos súper rápido, pero de lo bueno a lo malo, pues, esta tela, tela de trabajo. Y nada, pues esta mañana temprano, mi marido, a esos de las 7 de la mañana, se ha puesto con el aire acondicionado, cogido su escalera, se ha subido arriba y empezó ahí a bichear. Y él no entiende de aire, porque él no es técnico de aire, pero sí que es verdad que se mete en todo, en todo lo que es general. Y mira, y ha sacado esto, que es el condensador de la aire acondicionado, que dice que puede ser, que puede ser. Tiene por aquí, que parece que tiene un chispazo, y dice que a lo mejor puede ser esto. Ojalá, ojalá de verdad, ojalá sea esto. Entonces lo que hemos hecho, que lo ha sacado mi marido, lo hemos llevado acá a su primo, a que lo mida, con un multímetro, o algo así, total, y no da el valor que tiene que dar, así que, a lo mejor puede ser esto. No lo sé. Ahora vamos a ir en busca de una tienda que venda repuesto de aire acondicionado, que eso es otra, que no sabemos dónde hay una tienda aquí en Sevilla. Bueno, pues nada, pues ya os iré contando, ¿vale? Venga, un besito. Buena, pues mira, uy, mira el pelo, uy, qué coraje me da, los pelos que se me ponen, parece que me he lecho gustado. Mira, pues ya hemos comprado el condensador, este, era el que, el verdadero, el suyo, ¿vale? Y nos hemos llegado a una tienda y nos ha dado este, es mucho más chico, pero dice que vale, y ahora lo de aquí no es igual, aquí trae dos, y aquí trae tres, pero dice que, que sirve, vamos a probarla, a ver qué tal, ojalá sirva. Los cables, se ponen de diferentes formas, lo estaba explicando a mi marido, porque claro, al ser aquí, dos nada más, dos chapitas, pues se ponen de diferentes formas que aquí, que son tres, pero al fin y al cabo dice que, que es lo mismo, que va a ser la misma función, lo vamos a probar. Ha sido una tienda, me ha gustado porque, ha sido una tienda, de aquí de Sevilla, del centro, de estas chiquititas, antiguas, hasta cajas, antiguas de, de mis abuelos, cuando jóvenes, está guay, a mí es que todo lo antiguo, y todas esas cosas, es que me gustan, así una tiendecita de esta, es que no sé cómo explicarlo, chiquititas, así con cosas antiguas, pues eso que guay, de todo, la tienda súper, súper cargada, vamos, de todo tiene el hombre, y esa tienda, está abierta desde 1937, creo recordar que lo pone ahí, en su tarjetita, fíjate si tiene año la tienda, eso ha ido pasando de generación en generación, bueno pues nada, nos vamos a ir para casa, y vamos a probarlo, a ver qué tal, esperemos, crucemos los días, venga, os quiero mucho. Hola buena, ¿qué pasa? Mira, me paso por aquí, para enseñaros, mi aliado de esta tarde, un bote de flu flu, ¿para qué? Pues os voy a enseñar, para echarme, por todo, por toda la cara, por todo el cuerpo, porque es que no puedo, con las calorías, tengo ahí el ventilador, que ahora, os lo voy a enseñar, pero es que no hace nada, es que echa, aire caliente, esto es horroroso, todo una de llorar, de todo, es que hace muchísima, pero que muchísima calor, y ahora tengo que esperar a mi marido, para que, venga de trabajo, para que intente poner eso, esto es horroroso, mira, y también lo que hago, con eso, el sofá, para poner los testitos, mira, y así llevo yo, toda la tarde, cuando se seca, porque, nada, dura una moja, mira, me acabo de echar, y ya soy prácticamente seca, cuando se seca, otra vez, y mira, pero porque esto, ahí no me lo he traído, enterito, pero a ver, que, ojalá que lo arregle, ojalá que lo arregle, cuando venga, venga de un, mira, mira que bien, ya lo tenemos arreglado, aleluya, hemos estado 24 horas, nada más, y menos más, nos ha salido el arreglo, nada más, lo que ha costado el condensado, 8 euros, 90, 9 euros mal contado, y, y mi mario, la soya pone, así que no hemos ahorrado dinero, y aparte, no hemos tenido que esperar un técnico, que ahora, en época de verano, será imposible contactar con uno, así que, ya lo tenemos, muy buenas chavales, que tal, pues mira, os cuento, aquí tenemos este aparato de aire acondicionado, tenemos aquí el compresor, vale, ya lo he abierto, que le falla el condensador de corriente, vale, es muy fácil de detectarlo, levantamos la tapa de arriba del compresor, y ahí está el condensador, como veis, es muy fácil de desinstalar, lo que le pasa es, este aparato, que cuando lo prendemos, lo que hace es solamente ventilar, y no hace ese sonido ronco, como hace, por ejemplo, un frigorífico, ¿no? y eso es señal clara, de que no está funcionando, entonces, está claro que es el condensador, y aquí lo tenemos ya desmontado, como veis, con la numeración, vamos a comprar uno nuevo, y, vamos a comprobar, si funciona o no funciona, bueno chavales, pues vamos ya al lío, vamos a montar, ya hemos conseguido el nuevo, la nueva pieza, aquí como veis, es diferente, porque claro, pero tienen el mismo, tienen la misma numeración, y todo, lo que pasa es que, pues al ser ya, más moderno, el otro ya, como tiene varios años, pues van cambiando, así que nada, vamos a instalarle, los cables que veis ahí, fuertos, lo vamos a instalar, y lo vamos a colocar, vamos a ver cómo se da, bueno, como veis, ya está instalado, el nuevo, le hemos puesto la abrazadera, que está de aquí, y ya estaría listo para comprobar, ya tiene su calve y todo, ya está listo para comprobar, y recebo que sea eso, vamos, para desmontarlo, es muy fácil, se ve muy bien, pues solo se desmonta la tapa de arriba, y lo tenemos aquí, vale, lo tenemos aquí, así que, vamos a comprobarlo, bueno chavales, pues ya está montado, y efectivamente, era el condensador, vamos,